Gracias Señor, gracias Espíritu Santo por este día, bendecimos tu nombre, bendecimos tu presencia Señor y te damos las gracias porque tú nos permites estar en esta hora Señor clamando delante de ti intercediendo en tu presencia, gracias Espíritu Santo, te bendecimos, te damos toda gloria, te damos toda honra Señor en esta hora y te bendecimos, bendecimos tu nombre Padre, te pido que tomes control Señor, siempre te lo pido porque dependo completamente de ti, dependemos de ti Señor y te pido que tomes control total de este tiempo de oración Señor ayúdanos a interceder como conviene, ayúdanos Espíritu Santo a orar conforme a tu voluntad Señor ayúdanos Padre para que todo lo que pidamos en esta noche sea contestado, sea escuchado por tu presencia inclina tu oído, inclina tu oído Señor y escucha nuestro clamor en esta noche a ti venimos Señor clamando como juez justo, tú eres nuestro juez Señor, tú juzgarás toda la tierra tú nos juzgarás conforme a nuestras obras, tú nos juzgarás conforme Señor a nuestros pensamientos tú nos juzgarás conforme a la intención de nuestro corazón y venimos clamando delante de tu presencia como juez justo Señor reconocemos tu grandeza, reconocemos tu poder, reconocemos tu gloria Señor reconocemos que fuera de ti nada somos, reconocemos Señor que si no estamos conectados a la fuente nos secamos reconocemos Padre que no podemos estar lejos de ti ni un segundo nuestra alma, nuestro ser te bendice, bendice tu santo nombre en esta hora Espíritu Santo toma control Señor, toma control de este tiempo de intercesión bendigo la vida de mis hermanos que se están conectando los invito a que vayan compartiendo, estamos en vivo hermano comparte este vídeo por favor con otros, con otras personas que necesitan orar que necesitan interceder, aleluya, gracias Padre bendito clamamos a ti Rey del cielo, de la tierra, de todo lo creado todo fue hecho por ti y para ti Señor todo lo que fue creado es para que tú seas exaltado es para que tu nombre sea glorificado Señor te damos gracia, te damos gracia porque tú estás obrando en nuestras vidas aunque muchas veces nos sintamos sin fuerza aunque muchas veces sintamos Padre que el enemigo venció que no podemos avanzar, que no podemos seguir peleando esta guerra Padre pero sabemos, tenemos la certeza segura de que tú peleas a nuestro favor tenemos la certeza segura de que hay un Padre que cuando un hijo justo clama él lo escucha, Señor gracias gracias por limpiarnos con tu preciosa sangre gracias por redimirnos gracias por darnos una identidad gracias por darnos un propósito Señor gracias porque cuando estábamos en el mundo nuestra vida carecía de sentido nuestra vida Señor parecía que no tenía ningún sentido alguno pero cuando vinimos a ti cuando conocimos tu nombre, cuando conocimos tu amor que es tan grande, tan infinito nos dimos cuenta Padre de que somos un propósito viviente aquí en la tierra somos un propósito Señor que tú enviaste para que fuese cumplido hay obras que debemos cumplir aquí en la tierra Señor hay buenas obras que tú planificaste para nosotros desde antes de la fundación del mundo hay ministerios en esta noche que van a ser activados hay dones en esta noche que van a ser activados Dios mío hay personas en esta noche que van a ser libres Señor de todo lo que les impide avanzar Padre yo clamo para que tú aceleres para que tú traigas un aceleramiento total completo a nuestras vidas Espíritu Santo de Dios ayúdanos en nuestras debilidades como dice tu palabra que tú nos ayudarías Padre muchas veces nos sentimos débiles muchas veces sentimos que ya la pelea nos venció sentimos Señor que la batalla es muy grande que ya no podemos con las cargas que ya no podemos con el ministerio que ya no podemos con la asignación que tú nos has entregado pero en esta hora Señor yo vengo pidiéndote para que tú fortalezcas a tu pueblo yo te pido que tú fortalezcas a esta iglesia Señor que se siente cansada que se siente adormecida que se siente Señor golpeada por las tinieblas te pido Padre que tú en tu infinita misericordia Señor envíes ayuda desde los cielos envía Señor envía a tus ángeles para que nos fortalezcan envíanos una comida celestial Padre así como lo hiciste con Elías cuando estaba al desfallecer cuando estaba en ese árbol tirado tú enviaste tú enviaste pan tú enviaste comida del cielo tú enviaste ángeles con comida come y bebe porque largo camino te resta Él comió primero para después seguir la siguiente asignación que tú tenías para Él Padre y así mismo en esta hora yo vengo pidiéndote que tú envíes ángeles con comida celestial ¿por qué no? somos un pueblo sobrenatural somos una iglesia que cree en lo sobrenatural yo creo Señor que tú puedes enviar tus ángeles con una comida celestial que nos fortalezca en esta hora que fortalezca Señor clamo clamo por los pastores clamo por los ministros Dios mío clamo Señor por los profetas los predicadores los evangelistas los maestros clamo Señor por todos los ministerios que tú constituyiste que tú constituiste en tu iglesia para avanzar en el reino clamo para que tú fortalezcas nuevas fuerzas Dios mío nueva fuerza para tu pueblo nueva fuerza para tu iglesia para tus pastores para tus ministros nuevas fuerzas para los predicadores los que predican tu palabra los que predican el evangelio que a veces sienten que ya no tienen nada más para dar pero Señor tú eres el Dios de cosas nuevas tú eres un Dios que hace todo nuevo tus misericordias se renuevan cada mañana Padre en el nombre poderoso de Jesús yo clamo en esta hora yo clamo en esta hora por cada pastor vengo intercediendo por los pastores de la iglesia de tu iglesia del mundo entero no importa la denominación no importa el idioma no importa la raza no importa donde estén localizados yo clamo en esta hora por fuerza nuevas fuerzas para tus siervos nuevas fuerzas para los pastores Dios mío aquellos que se han desconectado de la fuente aquellos que ya no te buscan como antes aquellos que te han fallado Padre tú eres el Dios restaurador tú eres el Dios perfecto que restaura todo tú tomas la nada y de la nada tú haces cosas poderosas porque así nos has tomado a nosotros que éramos nada éramos nada Señor en el mundo no valíamos nada pero tú nos tomaste y en tu mano Señor hiciste algo poderoso de nosotros has hecho Señor cosas para que tu nombre sea glorificado a través de nosotros tus siervos por eso te pido que tú fortalezcas a cada uno de ellos que tú fortalezcas Señor cada pastor cada profeta cada ministro cada siervo que predica tu palabra cada siervo que ministra tu palabra fortalece a tu iglesia fortalece a tu iglesia Señor en el nombre poderoso de Jesús aviva los corazones aviva los corazones Señor que sean alejados de tu presencia Padre perdónanos Dios perdónanos si hemos puesto las cosas de este mundo primero que a ti perdónanos Dios mío si hemos ido tras la fama si hemos ido tras el dinero si hemos ido Señor tras la riqueza perdónanos perdónanos Padre venimos en esta hora pidiéndote que tú levantes a la iglesia de los últimos tiempos que tú levantes al remanente fiel al remanente que te busca a la iglesia que ayuna que ora que vigila a la iglesia que está vigilando en todo tiempo que está orando en todo tiempo Señor levanta levanta al remanente levanta Padre tú prometiste que tú traerías en los últimos tiempos que tu espíritu vendría sobre toda carne así lo prometiste en el libro de Joel Señor y en los últimos días derramaré de mi espíritu sobre toda carne Señor derrama de tu espíritu derrama de una porción nueva una porción fresca Padre renueva las fuerzas de tu pueblo renueva las fuerzas de la iglesia Dios mío todo espíritu que ha venido a dividir Señor el trabajo pastoral en las iglesias todo lo que ha venido a dividir las obras Dios mío todo lo que ha venido a dividir el cuerpo de Cristo espíritu espíritu de murmuración de contienda espíritu de división espíritu Señor que sólo vienen a dividir la obra espíritu de brujería de hechicería que se han metido dentro de la iglesia para destruir Dios mío para llevarse las ovejas para que las ovejas se vayan heridas para que las ovejas se vayan tras otros pastores que no son los que tú tienes preparado para ellas Dios mío en el nombre poderoso de Jesús vengo orando por fortaleza vengo orando por unión vengo orando Dios mío vengo orando por la unidad de tu iglesia vengo orando por la unidad de tu iglesia Padre somos un cuerpo unido somos un cuerpo unido así tú nos constituiste tú no tu señor no es tuya la división no es tuya la división por eso venimos reprendiendo venimos reprendiendo vamos hermano levántate en esta hora a interceder por tu iglesia levántate en esta hora a interceder por tus pastores levántate a interceder por la congregación estos espíritus siempre están visitando las iglesias la división el chisme la contienda la murmuración los malentendidos la brujería y la hechicería siempre estos espíritus quieren destruir la obra de Dios por eso levántate en esta hora di el nombre de tus pastores di el nombre de tu iglesia y empieza a aclamar empieza a aclamar porque hay poder cuando una iglesia se une hay poder cuando todos oramos por el mismo sentir en el mismo acuerdo Dios mío y si hay una iglesia unida el diablo no puede prevalecer y si hay una iglesia que se une a aclamar y nos unimos en un mismo sentir Dios mío no hay plan del diablo no hay agenda satánica no hay plan de brujo que pueda prevalecer en contra de tu iglesia por eso venimos clamando en esta hora por la unidad la unidad señor que tú constituiste en la iglesia primitiva señor lo tenían todo en común lo tenían todo en común señor y hoy en día vemos las iglesias que los hermanos no se mueven por la necesidad del otro tú ves que hay un hermano en necesidad y tú no eres capaz ni tan siquiera de extenderle tu mano tú no eres capaz ni tan siquiera de decirle mira aquí tienes para un plato de comida hermanos se ha perdido esto se ha perdido el amor y la compasión dentro de la iglesia se ha enfriado y la palabra lo dice se ha enfriado el amor el amor de muchos se enfriaría dice la palabra por causa de la maldad hay mucha maldad aún incluso dentro de la iglesia aún incluso dentro de los mismos hermanos hay contiendas hay pleitos hay hermanos que no han podido perdonar a los otros hay hermanos que no han podido sanar heridas de cosas que le hicieron hay una falta de madurez dentro de la iglesia Dios mío hay personas que necesitan sanar sus corazones perdonar una iglesia perdonadora una iglesia madura una iglesia que se mueve a misericordia con la necesidad de su hermano padre yo vengo clamando en esta hora para que esa unidad se manifieste para que esa unidad se manifieste en mi iglesia y en cada iglesia representada y en cada iglesia del mundo de las naciones padre clamamos 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 señor por los intercesores clamamos por los intercesores que se levantan que se levantan a guerrear que se levantan a pelear por sus pastores que se levantan a pelear por los líderes por la congregación que se levantan y declaran la unidad tuya señor la unidad tuya sobre tu iglesia la unidad tuya sobre tu iglesia señor declaramos unidad declaramos unidad señor y venimos reprendiendo venimos atando en esta hora atamos Dios atamos señor en el nombre poderoso de Jesús todos los espíritus todos los espíritus que se levantan hacerle la guerra a tu iglesia padre todos los espíritus que quieren destruir la obra todos los espíritus señor que quieren llevarse las ovejas todos los espíritus inmundos padre primeramente brujería que siempre ataca atamos ese espíritu ahora en el nombre poderoso de Jesús atamos el espíritu de brujería de hechicería que se mete que se infiltra en las iglesias para destruir para traer frialdad reprendemos reprendemos reprendo de mi iglesia la murmuración condenamos toda lengua vamos hermano diga 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 padre condenamos toda lengua que se levante en juicio en contra de mis pastores en contra de mi iglesia condenamos toda lengua que se levantó a maldecir condenamos toda lengua que se levantó a murmurar oh Dios mío avergüénzalo exíbelos señor exíbelos padre en el nombre poderoso de Jesús saca la luz saca la luz sus iniquidades saca la luz sus iniquidades Dios mío todo el que se levantó a hablar mal en contra de tus ungidos padre tú eres el Dios justo tuya señor es la venganza tuya es la justicia padre por eso yo te pido que tú hagas justicia por eso yo te pido que tú hagas justicia mira todos los pastores padre que están condenando los están condenando señor están hablando mal de ellos buscan su ruina buscan su pérdida buscan su muerte lenguas viperinas que se levantan lenguas murmuradoras personas con espíritu de murmuración en la lengua personas con serpiente con veneno en su boca con veneno en su lengua que todo lo que hablan es maldad hermano si tú eres una de esas personas y estás aquí tú tienes que arrepentirte tú tienes que arrepentirte si tú has murmurado si tú has hablado mal en contra de tus pastores si tú has hablado mal en contra de tus hermanos arrepiéntete arrepiéntete si tú eres una de esas personas que no puedes dejar la murmuración tienes que saber hay un espíritu en tu boca hay un espíritu en tu lengua hay un espíritu que hechiza en tu lengua que siembra veneno tú tienes que reconocer tú tienes que reconocer dónde está tu error y tienes que arrepentirte porque si no te arrepientes el Padre puede cortarte el Padre puede traer lepra a tu vida el Padre puede traer juicio sobre tu vida Dios mío la palabra es clara y establece que la murmuración traería lepra la murmuración trae lepra y hoy en día trae enfermedad trae condenación trae juicio de Dios la murmuración trae juicio de Dios sobre tu vida así que si tú eres una de esas personas hermano yo no quiero que tú me lo pongas aquí no es necesario pero ahí donde tú estás humíllate delante del Señor humíllate y reconoce y dile Padre tú sabes que no puedo dejar de murmurar Señor hay algo en mi lengua hay algo en mi boca que no me permite estar callado reconoce dónde está tu error y renuncia a esos espíritus renuncia a esos espíritus de murmuración renuncia a esos espíritus que toman tu boca y tu lengua espíritus encantadores que hechizan que hechizan a las personas que prestan tu oído que prestan su oído hermano si tú no eres una de esas personas que murmura pero si tú eres una de esas que presta tu oído para la murmuración tú estás siendo partícipe tú estás siendo partícipe de esto y tú también tienes que arrepentirte tú también tienes que arrepentirte si tú prestas tu oído para la murmuración en el nombre poderoso de Jesús el Padre conoce todo y si el Señor me está guiando a hacer esta oración en esta noche es porque hay personas aquí que necesitan arrepentirse es porque hay personas aquí que están batallando con eso con la murmuración no prestes tu boca para murmurar y no prestes tu oído tampoco hay personas que tienen un espíritu en su lengua que te encantan te hechizan cuando te hablan te hechizan y tú no puedes dejar de escucharlos es como que te tienen conectado a la conversación estas personas te mantienen conectado a lo que ellos están hablando te sientes bajo un velo bajo un manto de pesadumbre que tú no despiertas estás como dormido escuchando la murmuración tú tienes que arrepentirte también en el nombre poderoso de Jesús y no participar más no le des oído a la murmuración al chisme no prestes tus oídos para esto como dice como dice la palabra de Dios las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres si viene un hermano a murmurarte a hablarte mal de los pastores de los líderes de cualquier hermanito tú simplemente tienes que decirle mire hermano lo siento pero yo no voy a prestar mi oído para la murmuración si tú tienes algo que decir díselo al hermano directamente pero a mí no me lo diga eso es lo que usted tiene que hacer y no participar de esto arrepiéntete hermano arrepiéntete si tú estás aquí o si me vas a mirar luego arrepiéntete porque esta esta es la oración que el padre trajo en esta noche esta oración está saliendo directamente del corazón de Dios para tu vida para que tú te arrepientas en el nombre de Jesús porque están dañando la obra de Dios están dañando están dividiendo están destruyendo el trabajo pastoral por años trabajos que pastores han hecho con miembros por años restaurándolos aconsejándolos y viene un hermanito con un espíritu en su boca en su lengua y que hace daña la obra pastoral porque le contamina el corazón hermano el peligro de la murmuración es este tu corazón se daña tu corazón se contamina en el nombre de Jesús más adelante vamos a estar orando por todos los espíritus que entraron por tus oídos y por tu boca a través de la murmuración en el nombre de Jesús vamos a orar por esto en el nombre de Jesús iglesia oramos por la unidad oramos por la unidad que seamos personas compasivas amorosas llenas de amor que cuando venga un hermano tú puedas extenderle tu mano darle un abrazo decirle Dios te bendiga hermano hay personas que están carentes de amor dentro de la iglesia y nosotros no lo sabemos hay personas que tal vez vienen necesitadas de amor y lo único que ellos quieren es que tú le des un abrazo y que le digas Dios te ama Dios te bendiga pero se ha perdido el amor dentro de la iglesia se ha perdido el amor se ha perdido la compasión tenemos que volver a la iglesia primitiva tenemos que regresar a esa iglesia que la tenía todo en común ellos vendían vendían sus bienes sus riquezas y lo compartían y la compartían unos con otros conforme a la necesidad si tú ves a un hermano con necesidad extiende tu mano por favor extiende tu mano el que sabe hacerlo bueno y no lo hace le es contado por pecado si tú puedes hacer una obra buena para tu hermano y tú no la haces te es contado por pecado hermano te es contado por pecado en el nombre de Jesús ayudemos a nuestros hermanos abracémoslo demostremos el amor de Dios que tanto se ha perdido en los últimos tiempo tanto se ha perdido el amor y la misericordia dentro de la iglesia imagínate el señor cómo se debe sentir Dios mío se debe sentir triste se debe sentir oh Dios mío al ver la condición de la iglesia a ver la condición de los hermanos se tiran unos a otros unos se sienten mejor que otros porque tal vez tienen mejor ropa unos se sienten mejor que otros tienen celos tienen contiendas hermanos dejemos ya la inmadurez dejemos ya la inmadurez y acabemos de madurar ya ya dejemos la leche y alimentémonos con la vianda hay personas que no avanzan en la vida ¿por qué? porque todavía están bebiendo la leche todavía están en la etapa de bebé que viene cualquier que le pasa cualquier cosa y ahí mismo ya se la cogen en contra del hermano me dicen no, yo no voy a saludar más a este hermano porque este hermano me viró el ojo este hermano no me quiso saludar hermano hay mucha inmadurez dentro de la iglesia Dios mío Padre bendito ayúdanos y estos espíritus los vamos a reprender vamos a declarar la unidad de Dios vamos a declarar la unidad que somos un mismo cuerpo tú no le puedes decir a la mano que no la necesitas tú no le puedes decir al pie que no lo necesitas porque el Señor nos constituyó para que dependiéramos los unos de los otros no importa si tal vez tú tienes un don poderoso de sanidad si tú tienes un don de liberación si tú tienes un don de profecía y tu hermano no lo tiene no te sientas mejor que ellos porque el mismo que te dio el don te puede quitar el mismo que te dio la unción te la puede quitar Dios mío el día que tú te sientas mejor que los demás a causa de lo que Dios te usa a causa de la unción ahí tú estás perdiendo la presencia ahí tú estás perdiendo la presencia y el mismo que te dio te lo puede quitar y arrebatártelo Dios Señor gracias Padre gracias Señor vengo clamando Señor en esta hora por tu pueblo por tu iglesia Señor ayúdanos a madurar ayúdanos a ser personas que nos dejemos corregir por nuestros pastores por nuestros líderes ayúdanos a ser personas perdonadoras que podamos que seamos fáciles para perdonar ayúdanos Dios mío limpia nuestros corazones limpia nuestros corazones de toda falta de perdón de toda raíz de amargura límpianos Padre saca Señor toda impureza de nuestras vidas saca toda impureza de nuestros corazones Señor venenos que hemos ido acumulando por años celos que hay guardado en nuestro corazón envidia que hay guardada en nuestro corazón límpianos Padre limpia nuestras vestiduras tú vienes por una iglesia santa tú vienes por una iglesia limpia Padre sin manchas sin arrugas quita las manchas quita las arrugas Padre quita toda vestidura vil de nuestras vidas y vísteno con vestiduras blancas resplandecientes saca toda la basura que está guardada en nuestros corazones resentimientos falta de perdón personas que no pueden perdonar a los otros personas que no pueden dejar ir la traición del pasado hay personas aquí el Señor me está mostrando hay mujeres que tienen falta de perdón contra su esposo hay mujeres aquí que tienen falta de perdón contra su esposo por años por años por cosas que pasaron y ellas no han podido perdonar y por eso no son felices y por eso su matrimonio no avanza y por eso no hay felicidad no hay coinonía no hay pasión en su matrimonio aleluya si tú eres una de esas mujeres y viceversa hombres también si tal vez sufriste una traición si tal vez tu esposo te traicionó te golpeaba cualquier cosa que te haya hecho es necesario perdonar como tú vas a estar durmiendo todas las noches con una persona que tú tienes falta de perdón que tú tienes cosas en contra de ella es tiempo de madurar es tiempo de madurar hermano Dios mío y esta palabra también es para mí no creas que esto es solo para ustedes a mí también me ministra la oración y a mí también me ministra la palabra mujer y hombre que estás aquí y tienes falta de perdón con tu cónyuge tú tienes que arreglar tu situación tú tienes que dejar saca de tu corazón la basura basura acumulada por años el enemigo quiere mantenerte cargada de eso para que tú no seas feliz para que tú vivas en una constante depresión en un constante sufrimiento para que tú no puedas crecer espiritualmente porque si tú no perdonas no hay avance hermano aunque duela aunque duela escúchame hay personas que quieren que Dios los use poderosamente porque tienes dones de Dios pero si tú no perdonas si tú tienes un corazón contaminado por la falta de perdón Dios no te va a usar nunca Dios no te va a usar en la infinita misericordia de él un día te puede usar para sanar a alguien o para darle una palabra a alguien pero no es el total fluir que el Señor quiere no es el total fluir que debemos estar haciendo amén porque porque hay un corazón que se contaminó por la falta de perdón y aún no has podido perdonar estás agarrado a eso estás agarrado a eso tienes que liberarte en esta noche tienes que reconocer y decir Señor yo reconozco que yo necesito liberación porque yo aún no he podido perdonar puede ser esposo puede ser esposa hermanos padres hay personas que no han perdonado a sus padres porque los abandonaron cuando eran niños tal vez te abusaron tal vez te hirieron cuando eras niña cuando eras niño y tú no has podido perdonar eso Dios mío deja ir la falta de perdón iglesia deja ir eso porque tú no puedes avanzar estás agarrándote a algo que te está manteniendo cautivo en tu pasado estás viviendo en tu pasado porque esas heridas te recuerda a cada rato recuerda lo que viviste en tu pasado tienes que sanar tienes que sanar hay corazones que van a recibir sanidad en esta noche hay almas que van a recibir liberación en esta noche tienes que reconocer y decir Padre yo voy a soltar esto yo voy a soltar la falta de perdón yo voy a soltar la raíz de amargura yo reconozco que yo necesito perdonar ayúdame a perdonar hermano no es fácil perdonar no es fácil perdonar no es una no es algo que van a hacer de ti no es una decisión que tú tienes que tomar es una decisión Padre bendito ayúdanos a ser personas perdonadoras Señor Padre yo sé que la palabra hay personas que ya están quebrantadas hay personas que ya están llorando estás recibiendo hay una liberación ya ya estás recibiendo tu liberación de tu alma el quebranto el lloro el gemir que sale de tu de tu profundo de tu corazón es una liberación que tú estás recibiendo de tu alma de tus emociones hay personas que tienen sus emociones atadas a causa de esto mismo a causa de esto mismo no puedes ser feliz en la vida no avanzas nada te sale bien no puedes reír Dios mío papá gracias gracias porque tú eres experto sanando corazones quebrantados y corazones heridos tú sabes mejor que nosotros mismos nuestro pasado tú sabes lo que tuvimos que sufrir tú sabes las heridas Señor tú sabes cuántas veces nos hirieron tú sabes Señor cuántas veces nos abusaron cuántas veces nos traicionaron pero tú eres un Dios que hace cosas nuevas tú eres un Dios que hace cosas nuevas Padre y yo te pido en esta noche Señor yo te pido en esta noche que cada persona que está en esta que está mirándonos Padre que tú traigas una liberación de su alma que tú traigas una liberación de sus emociones que tú liberes de su pasado Dios que tú sanes sus heridas que tú sanes que tú cicatrices toda herida Padre que por años ha estado abierta en esos corazones sana sana Señor oro por sanidad del alma oro por sanidad del alma y liberación sana Padre rompe arranca de raíz arranca de raíz todo lo que me ata a mi pasado vamos hermanos declara esta oración Señor arranca de raíz toda falta de perdón sana toda herida sana Señor traumas de la niñez traumas de la infancia sana fobias hay personas que tienen fobias tienen miedos son adultos y tienen miedo a ciertas cosas por un trauma que tuvieron en la infancia en la niñez tuviste un trauma y después de eso tienes una fobia tienes un miedo Dios mío Padre gracias sana sana de toda fobia sana de todo miedo sana Dios mío de toda timidez hay personas que son muy tímidas también el Espíritu Santo me está revelando personas muy tímidas que no se abren ni con sus esposos por causa de un trauma en la infancia Padre bendito sana sana traumas sana Señor heridas del pasado traiciones del pasado sana nuestros corazones ayúdanos a tener corazones perdonadores Señor arranca de mí toda falta de perdón arranca de mí Dios mío toda raíz de amargura arranca de mí Padre todo lo que no te agrada todo lo que me impide avanzar todo lo que me impide crecer quítalo Señor quítalo Padre quítalo en el nombre de Jesús crea en mí oh Dios un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí ahora Padre ahora decidimos perdonar decidimos perdonar a los que nos hirieron decidimos perdonar a los que nos traicionaron Señor perdonamos perdonamos Dios mío heridas del pasado abusos perdonamos abandonos que nuestros padres tal vez nos abandonaron nuestros padres tal vez nos rechazaron cuando éramos niños perdonamos dejamos ir dejamos ir los traumas de la infancia dejamos ir los traumas de la niñez dejamos ir los traumas Señor de nuestras vidas todo lo que nos marcó todo lo que nos marcó Padre las marcas las marcas que el enemigo puso en nuestra vida desde niños remuévelas remuévelas ahora ahora en el nombre poderoso de Jesús ahora toda marca que el enemigo puso sobre mi vida sobre mis hijos sobre mis generaciones toda marca todo trauma del pasado Dios mío sánalo sánalo hay personas que ya están recibiendo liberación gracias Señor ahora en el nombre de Jesús te lo pido hay personas que tienen que ir dejar ir el dolor 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 hay personas que están en luto en duelo por muchos años por un familiar que perdiste y todavía estás en luto deja ir suelta eso suelta eso ya eso no te deja avanzar suelta el luto suelta el duelo ya suelta la depresión suelta la depresión personas deprimidas ahora reconoce reconoce que necesitas ayuda en esa área clama al Padre dile Padre reconozco que he estado deprimida reconozco que necesito tomar pastillas para dormir reconozco que necesito sedarme reconozco Padre que estoy enferma de los nervios enfermo de los nervios y necesito tener mis pastillas para poder estar quieta vamos hermano ahora reconoce lo si el Padre me lo está si el Padre me está permitiendo hacer esta oración es porque hay personas aquí que lo necesitan charrapacanda personas que están en una dependencia de pastillas dependes de la pastilla para dormir dependes de la pastilla para estarte quieta renuncia a ese espíritu de farmakeia renuncia a ese espíritu que te tiene atada a las pastillas Dios mío personas con los nervios a flor de piel personas nerviosas renuncia a eso en esta hora renuncia ahora en el nombre de Jesús vamos 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 que hoy va a haber una liberación poderosa hoy va a haber una liberación poderosa Dios mío Padre gracias Señor sana 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 los corazones quebrantados sana las heridas sana las traiciones las violaciones mujeres que fueron abusadas cuando niñas y hombres también perdona perdona deja ir eso deja ir el Padre ya hizo cosas nuevas el Padre ya hizo cosas nuevas con tu vida deja ir el pasado personas aferradas a su pasado suelta suelta tu pasado suelta tu pasado Dios mío ya no vivas más en tu pasado enfócate enfócate en lo que tienes adelante enfócate en lo que el Padre quiere hacer contigo en adelante en el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús ahora ahora Señor ahora Señor te pido que envíes tus ángeles poderosos en batalla envía ángeles que estén ministrando la liberación de tu iglesia vamos Señor Padre todas las personas que se reconocen aquí que necesitan liberación en estas áreas que yo mencioné Dios mío estas personas que necesitan sanar sus emociones estas personas que necesitan sanar Dios mío de traumas del pasado te pido que tú los ayudes que tú borres de su mente que tú borres Señor todo pensamiento traumático de sus vidas en el nombre poderoso de Jesús todo lo que los marcó todo lo que los toda marca que Satanás puso en sus cuerpos en sus vidas en sus corazones Dios mío quítala quítala hay personas aquí que el enemigo les hizo creer el enemigo te puso una marca y tú te sientes que tú eres la más desdichada del mundo tú misma te has creído en tu mente esto esta mentira del diablo te has creído desdichada te has creído que ningún hombre te valora te has creído fea te has creído que no tienes valor alguno para nadie esto es una mentira del diablo esto es una mentira del diablo personas sin identidad personas sin identidad oh cuando el señor ya te hizo una nueva criatura Dios mío cuando ya él cogió tu pasado y lo tiró al fondo del mar cuando ya él te dio una nueva identidad de hija de heredera de su reino Dios bendito padre suelta eso oro para toda fortaleza mental todo lo que el diablo te hizo creer de ti oh Dios mío toda falta de identidad sale de las vidas toda falta de identidad sale de las vidas ahora en el nombre poderoso de Jesús espíritus de confusión que están alojados en tu mente que tienen tu mente tomada que tú que el diablo te hace creer que tú estás fea que el diablo te hace creer te ministra y tú te lo crees que tú no vas a poder ser nadie en la vida que tú no vas a poder llegar a ser nada de lo que Dios dijo de ti vamos renuncia renuncia a esto en el nombre de Jesús renuncia a esto toda falta de identidad sale hoy toda falta de identidad sale hoy en el nombre poderoso de sus fortalezas mentales espíritus alojado en tu mente ahora caen en el nombre de Jesús caen caen en el nombre de Jesús de Nazaret declara una liberación total y completa de tu mente de tus emociones de tu alma de tu cuerpo el padre te liberta el padre te liberta tú tienes que reconocer que tú eres una princesa aunque el hombre tal vez te desvalore tú eres una princesa de Dios escogida desde el vientre de tu madre escogida y escogido también desde antes de nacer para hacer cosas grandes aquí en la tierra Dios mío en el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús reprendemos todos esos diablos reprendemos todos esos espíritus que han tomado las mentes reprendemos esos espíritus que están alojados en tu corazón ahí en heridas en traiciones en falta de perdón ahora ahora salen sale la falta de perdón sale la raíz de amargura sale ahora hay personas que van a ser quebrantadas que van a estar llorando llorando en el nombre poderoso de Jesús ahora ahora espíritus de depresión de tristeza salen salen de los cuerpos salen de los cuerpos en el nombre poderoso de Jesús ahora satanás suelta la iglesia suelta la iglesia de Jesucristo espíritus que causan falta de identidad salen salen espíritus de timidez 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 fobias miedos salen ahora salen salen en el nombre de Jesús fuera sube y sal satanás sube y sal falta de identidad sal ahora sal ahora espíritus de inferioridad inferioridad que te hace sentir menos que los demás sal ahora en el nombre de Jesús sal por la boca yo veo gente vomitando vomitando ahora suelta las vidas suelta las vidas en el nombre de Jesús rapa papapapá ahora ahora salen espíritus de confusión salen fortalezas mentales se rompen y salen espíritus alojados en la cabeza salen ahora salen ahora en el nombre de Jesús ahora fuera fuera depresión intento de suicidio espíritus de muerte sal ahora espíritus de tristeza fuera fuera espíritus de ansiedad salen ahora salen suelta al pueblo de Dios suelta la iglesia ansiedad depresión ataques de pánico sal ahora sal espíritus en los nervios espíritus nerviosos espíritus nerviosos que te hacen depender de pastillas sal ahora en el nombre de Jesús suelta la iglesia de Jesucristo suelta los cuerpos suelta los cuerpos Satanás suelta los cuerpos espíritus de farmacéia que te hacen vivir dependiente de pastillas y medicamentos sale ahora sal por la boca hay personas que están sintiendo que el estómago el estómago se te está revolviendo sientes deseo de vomitar ponte la mano ahí que el padre te va a liberar en esta hora ahora todos los espíritus alojados en los estómagos toda dependencia a las pastillas todo lo que te ha hecho adicta a las pastillas sale por la boca sal por la boca Satanás sube y sal ahora sube y sal te lo ordeno en el nombre de Jesús te lo ordeno en el nombre de Jesús sube y sal suelta suelta los cuerpos suelta los cuerpos espíritus de enfermedad también alojados en los estómagos salen úlceras úlceras salen en el nombre poderoso de Jesús inflamación en tu estómago hay personas que van a sentir ahora que el estómago se le inflama ponte la mano en el nombre de Jesús ahora Satanás ahora te lo ordeno suelta te desato y te desligo de ese cuerpo te desligo de ese cuerpo ahora te ordeno que subas y salga ahora en el nombre de Jesús ahora sal sal en el nombre de Jesús sal en el nombre de Jesús te lo ordeno sal sal suelta los cuerpos suelta los cuerpos espíritus que entraron por los oídos espíritus de murmuración de chisme salen ahora espíritus de confusión también que entraron a través de tus oídos sal 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 espíritus que entraron a través de tu boca sal ahora hay personas que tienen alojado en su lengua un espíritu de murmuración ahora serpiente espíritus de serpiente que te alojas en la lengua suelta suelta al pueblo de Dios suelta los cuerpos suelta los cuerpos ahora en el nombre de Jesús espíritus de murmuración sal corto tu asignación ahora corto tu asignación sal sal suelta las lenguas suelta las lenguas espíritus de murmuración te lo ordeno te lo ordeno suelta suelta a ti que te alojas en la boca sal sal en el nombre poderoso de Jesús sal en el nombre poderoso de Jesús gracias espíritu santo liberta Dios mío liberta 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 mujeres con depresión mujeres que lloran todas las noches antes de dormir oh vamos mujer vamos mujer despojate ya de ese llanto ya deja de hacerte la víctima oh Dios mío el padre no te creó para que tú estuvieras en total en completo sufrimiento haciéndote la víctima por cualquier cosa vamos suelta eso suelta eso ya suelta eso ya agárrate de lo que Dios dijo de ti agárrate de lo que Dios dijo de ti mujer y hombre de Dios que me están escuchando en esta hora despojense despojense de lo que te hace sentir inferior de lo que te hace sentir triste todo el tiempo ahora en el nombre de Jesús ahora mujeres que no están conformes con sus cuerpos mujeres que no están conformes con su físico vamos despojate de la falta de identidad despojate en esta hora despojate en esta hora en el nombre de Jesús fuera Satanás fuera Satanás fuera Señor todo lo que esté todo lo que esté Dios mío tratando tratando de cambiar la identidad de tu pueblo todos los espíritus que le estén ministrando diciéndole cosas negativas diciéndole todo lo que lo contrario de lo que tú ya dijiste Dios mío en el nombre de Jesús ato esos espíritus ato esos espíritus se van ahora salen salen en el nombre de Jesús salen en el nombre poderoso de Jesús ahora sube y sal satanás sube y sal sube y sal personas que han intentado quitarse la vida con pastillas cortándose las venas espíritus de muerte ahora espíritus de muerte ahora te ato salgan salgan intentos de suicidio pensamientos de muerte salen salen en el nombre de Jesús salen en el nombre de Jesús ahora 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 muerte prematura sale muerte prematura sale suicidio sale depresión fuera fuera de los cuerpos fuera de los cuerpos en el nombre de Jesús te lo ordeno te lo ordeno espíritus de luto de luto de tristeza de sufrimiento sale 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 todos los espíritus que atacan Señor a tu pueblo en esta noche salen salen desánimo el espíritu de desánimo fuera 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 en el nombre de Jesús espíritus de doble ánimo fuera en el nombre de Jesús fuera en el nombre de Jesús ahora ahora Señor ministra ministra a tu pueblo ministra a tu pueblo Señor con una unción poderosa de liberación desciende desciende Espíritu Santo desciende ahora sobre cada persona libértalas rompe las cadenas rompe los yugos rompe las ataduras rompe los planes de Satanás rompe la agenda satánica rompe y destruye los planes de los brujos de los hechiceros en nuestra contra ahora en el nombre de Jesús ahora en el nombre de Jesús espíritus de brujería de hechizo salen ahora salen ahora salen ahora fuera fuera de los cuerpos fuera de los cuerpos padre oro para que tú sanes los corazones oro padre para que tú arranques de raíz todo lo que nos tiene viviendo en nuestro pasado todavía sanidad para el alma sanidad interior ministro en esta hora ministro ministro en esta hora padre sanidad sanidad del alma sanidad del alma y de las emociones desato las emociones de tu iglesia desato las emociones de tu pueblo que el diablo tuvo atadas y retenidas personas que no podían ser felices personas que no se sentían realizadas en la vida personas que Dios mío que no podían avanzar ahora ahora en el nombre de Jesús te lo pido desata sus emociones sana su alma sana Señor trae sanidad trae un quebrantamiento trae un gemir te lo pido padre ahora ministra ministra espíritu santo ministra ayúdanos a perdonar se va la falta de perdón se va la raíz de amargura se va Dios mío la tristeza el sufrimiento se va la depresión se va Dios mío ahora en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús liberta liberta Señor a tu pueblo te lo pido liberta Señor a tu iglesia en el nombre poderoso de Jesús sana los corazones quebrantados restaura al caído levanta al caído restaura todo lo que el enemigo quiso robarse de nuestra vida Dios restaura matrimonios restaura relaciones restaura amistades del reino Dios te lo pido Señor te lo pido te pido que tú restaures restaura restaura y que tú aceleres acelera tu iglesia una vez que tu iglesia perdone una vez que tu iglesia saque todo resentimiento toda raíz de amargura toda falta de perdón Señor aceléralos acelera trae un aceleramiento en los dones trae un aceleramiento en los ministerios en los llamados Dios mío de aquellos que verdaderamente de aquellos que verdaderamente Señor lo anhelan y lo están buscando todo aquel que está clamando por liberación te pido que tú lo hagas libre Señor tú sabes Padre reconozco que yo no puedo hacer nada yo no puedo Señor pero tú sí yo solamente envío la palabra y tú haces la obra si es tu voluntad liberta liberta sana sana Señor sana los corazones quebrantados sana las emociones de tu iglesia saca sus almas de cárceles espirituales de maldad Padre en el nombre poderoso de Jesús que haya un antes y un después que hayan testimonios vivos y poderosos de lo que tú estás haciendo en cada uno de ellos Señor en el nombre de Jesús te lo pido te lo pido Padre te lo pido Señor en el nombre de Jesús liberta 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 una liberación total una liberación total Señor mente cuerpo alma y espíritu liberta Señor una liberación total y completa para tu pueblo en el nombre de Jesús te lo pido Señor en el nombre poderoso de Jesús trae un rompimiento trae un rompimiento en cada uno de ellos trae un rompimiento un aceleramiento en sus vidas Señor en el nombre de Jesús rompe con maldiciones generacionales rompe con espíritus generacionales que persiguen que persiguen a tu iglesia por varias generaciones Señor liberta liberta Señor ata todos los espíritus ancestrales ata Señor todos los espíritus que nos reclaman en el nombre de Jesús le prohibimos al enemigo que toque nuestras vidas y nuestras generaciones bendecimos el fruto de nuestro vientre y declaramos Padre que todas las batallas que nosotros estamos librando hoy nuestros hijos no las tendrán que librar Padre que todos los gigantes a los cuales nos estamos enfrentando hoy declaramos que nuestros hijos no tendrán que enfrentarse a esos gigantes porque ya nosotros los habremos derrotado Señor en el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús Señor gracias Padre gracias por lo que estás haciendo gracias por lo que harás en el nombre poderoso de Jesús Aleluya gloria a Dios amén amén mis amados los bendigo a todos bendigo sus vidas gracias por conectarse si hay alguien por primera vez déjenmelo saber que quiero saludarte antes de irte te invito a que te suscribas a nuestro canal y que actives todas las notificaciones te invito también a que compartas tu testimonio si recibiste algo en esta noche compártelo en los comentarios queremos leer queremos ver las cosas que el Señor está haciendo Aleluya le damos siempre toda la gloria y toda la honra a Él porque yo no puedo hacer nada por ti es el Espíritu Santo el que hace la obra Dios mío gracias Catherine Valdera está por primera vez te bendigo en el nombre poderoso de Jesús hermano antes de irse yo le invito a que usted comparta este video comparte esta transmisión con otro no te quedes tú solo con la bendición Dios mío déjanos tú también tú déjanos también tu like déjanos también tu comentario y comparte que eso nos ayuda a que sea expandido el reino Dios mío mis amados si usted quiere bendecir este ministerio acá arriba están los enlaces para si usted quiere enviar su ofrenda también aquí le puse un enlace para si te quieres hacer colaborador los colaboradores vamos a estar orando con ellos por zoom los colaboradores del canal son personas que todos los meses ellos nos apoyan con una cantidad que la que usted escoja amén si tú quieres hacerte colaborador ahí te deje el enlace vamos a estar saliendo en zoom próximamente bien pronto solamente con los colaboradores en vivo vamos a estar en vivo con los colaboradores orando por liberación ahí conversando con ellos un rato platicando con ellos en el nombre de Jesús así que si usted quiere ser parte de esto ahí te invito aleluya gloria a Dios mis amados hay personas que están pegando comentarios pidiendo ofrendas para un orfanato en Nigeria por allá amado nosotros no tenemos orfanato siempre se lo digo a las personas si usted recibe algún comentario mío pidiendo dinero sepa no soy yo tampoco mi esposo el profeta Alfredo Rodríguez son personas que se crean perfiles falsos con nuestro mismo nombre y nuestra misma foto y han estafado a muchas personas no te dejes estafar si tú recibes un comentario pidiendo dinero no somos nosotros la única manera para apoyar nuestro ministerio es con los enlaces que ya están aquí pegados amén los bendigo a todos mis amados ayúdenos a compartir esta bendición ayúdenos suscribiéndose a nuestro canal compartan en sus chats comparten sus redes este vídeo con otros amén en el nombre de Jesús le doy las gracias a todos los que se conectaron le doy las gracias a todos los que nos apoyan todos los que siempre nos dejan sus comentarios siempre estoy leyendo todos los comentarios amén aunque no los contesto pero si siempre los leo Edith Medina también está por primera vez Dios te bendiga Edith mis amados pues los bendigo en el nombre de Jesús Dios mediante estaremos en vivo el martes si el Señor permite amén Dios mediante el martes estaremos en vivo nuevamente por acá con otra oración que bendecirá tu vida en el nombre poderoso de Jesús bendigo tu vida bendigo tu casa que tengas una bendecida noche en el nombre poderoso de Jesús bendiciones bendigo tu vida